Hola a todos amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos de nuevo a mi canal Hitmaker Airsoft. El día de hoy vamos a platicar un poquito sobre cargadores, tipos de cargadores en el Airsoft. Bueno, primero que nada, estos son los más comunes, puede haber cargadores de muchos tipos, realmente estos son los que vas a ver más comúnmente. Este cargador es el que viene normalmente con una réplica que tú compras, este es como el de stock, entonces este cargador se llama HiCap. El HiCap tiene por aquí una entrada en la que tú le echas BBs, aproximadamente este cargador es de unas 450 BBs. Tú echas todas las BBs por aquí y para hacer que suban tienes que darle vuelta a esta rueda. Entonces, ventajas y desventajas de este cargador. Ventajas es que vas a tener muchos tiros y como viene de fábrica con tu réplica, pues vas a poder jugar una partida completa con muchos tiros y pues simplemente tienes que darle vuelta aquí, ¿no? Esta vuelta hace que suban las BBs por lo que pues vas a poder aprovechar los tiros. Desventaja es que si tú traes varios HiCap o uno solo, cuando tú vayas corriendo en la partida, vas a estar sonando así. O sea, tú vas a ir corriendo y vas a... y cada movimiento van a sonar las BBs que traes. Por lo tanto, nosotros le llamamos que es una sonaja táctica. Y pues eso no conviene ya que, bueno, pueden saber cuál es tu posición y si te estás moviendo por el ruido que pueden hacer tus cargadores. Y igualmente, cuando tú estás disparándole un objetivo, el mismo giro, o sea, puedes que tú tengas a alguien de frente y le estés disparando y puede que dejes de disparar, por lo mismo de que la ruedita te va a pedir que le des más vuelta. Por lo tanto, vas a tener aproximadamente unos 20 a 25 tiros y pues eso te da desventaja a tu enemigo. Ahora hablemos de los HiCap. Estos cargadores se llaman HiCap. Este es de 140 tiros. La ventaja de este cargador es que nunca vas a tener que dejarle... o sea, no tienen una ruedita aquí. Tienen un resorte que son los que empujan las BBs directamente hacia arriba y la ventaja de este cargador es que tú lo rellenas y no vas a dejar de disparar en ningún momento hasta que el cargador se te termina. O sea, todas las BBs que son expulsadas por aquí. Bueno, este tipo de cargador no tiene para impulsar las cuatro BBs que quedan en el Hoppo, pero este sería el más efectivo, ya que bueno, aunque tú lo lleves cargando y tengas varios, nunca va a sonar. Estos no son de sonaja, por lo tanto, pues nunca vas a hacer ruido. Estos son muy cómodos. Y hay lugares en donde se prohíbe jugar con un high cap. Entonces, bueno, si estás empezando a jugar Airsoft, yo te recomendaría que compraras unos tres, cuatro de estos para que puedas, pues, jugar normal y que no te prohíben jugar con uno de estos, que es el stock. Igual, una desventaja es que, bueno, necesitas comprar una herramienta, si tu réplica no viene con una, para poderle echar las BBs. Esto se llama Speed Loader o Quick Loader. Lo, pues, tienes que presionarlo para que entren las BBs y así es como se rellena este cargador. Y como les comento, no hace ningún ruido, por lo tanto, tú podrías correr con tu réplica y sin ningún problema no vas a hacer ningún tipo de ruido. Entonces, estos son mucho más cómodos para jugar. La desventaja es que solo tienes 120 tiros y tendrías que cambiar de cargador en, pues, por otro en una recarga rápida. Igual, lo bueno de esto es que te da un poco más de realismo, ya que no tienes que darle vueltas y no andar cambiando cargadores. Igual es una parte divertida del juego. Y bueno, igual existe uno muy parecido al high cap que se llama drone o de tambor. Bueno, ese cargador, es una forma esférica. Igual tiene una gran capacidad de BBs de almacenamiento. Igualmente, existen unos manuales en los que tú le das una vuelta. Puedes jalarle un hilo para que suban las BBs o incluso existen unos eléctricos. Lamentablemente, yo no tengo uno aquí para podérselos mostrar. No cuento con un cargador de tambor, pero estos son uno de los más comunes que vas a poderte encontrar. La ventaja es que nunca vas a tener que cambiar de cargador. O sea, este todavía se te puede terminar, pero el drone todavía te va a durar muchísimo más tiempo en una partida. La desventaja es que tienen un gran peso, entonces pues la movilidad se dificulta. Bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Estos son los tres tipos de cargadores más comunes que te vas a topar en una partida, en The Airsoft. Si les gusta mi contenido, no olviden darle like, suscribirse y síganme para más Airsoft.